Bueno, la prueba que vamos a hacer ahora, la vamos a hacer con el propietario. Le vamos a dar un hueso de carne. Primero vamos a... el propietario va a proteger la comida y no va a dejar que él acceda. Vamos a ver cómo actúa. Y la segunda etapa sería que Kun pueda acceder al hueso, él tenga su hueso y lo posea él. Una cosa es, cuando lo posea el propietario y no dejar que él se acceda es más fácil. Pero cuando Kun posea el hueso, que el propietario pueda llegar a acceder al hueso y sacárselo. Si él puede lograr eso, realmente este trabajo que estamos haciendo está dando un gran resultado. Si el perro lo gruñe, vamos a tener que trabajar porque es una agresión por posesión. Así que bueno, vamos a ver qué sale. ¿Va? Sí. Bonito. Con las manos no, es como protégelo con tu cuerpo. Ahí está, buenísimo. Das de vuelta y es como... dale el frente al perro. Buenísimo. Bien. Caminaba un pasito adelante. Ahí está, todo el tiempo protege el hueso. Buenísimo. Barba. Accedé. Te aceptas. Quédate ahí parado, quédate ahí parado. ¿Ves? Ahora él lo posee y lo quiere defender. Ponete un paso adelante. Ah, ¿viste? Pensabas que ni iba a ocurrir eso. Ponete medio paso adelante y te quedás ahí, independientemente de que él te gruñe. Ahora va a ser un trabajo psicológico. Ahora van a trabajar... Vos lo estás presionando psicológicamente. Da medio paso... Un pequeño paso adelante otra vez. Y ahí te quedás. No lo dudes, quédate ahí. No lo dudes. Vos me dijiste que confiabas plenamente en tu perro. Ya no confiabas tanto. Otro pasito. Con la pierna, la otra. Con la otra. No, no vayas para atrás. No vayas para atrás porque si vas para atrás... Bien. No estás muy seguro ahora, ¿no? No. No creo que me muero. Bueno, da un pequeño paso más. Yo creo que si vos seguís accediendo, te va a morder. Lo que vamos a hacer es que te vas a proteger. Vas a volver para atrás. Bueno, vamos a ver. Dejalo que él lo apoye en el piso. Seguí presionando. ¿No le puedo hablar? No, no le hables. Avanzá un poquito más. No lo dudes. No lo dudes. No le pongas la raqueta. Vos avanzá. Vos avanzá. Avanzá con la raqueta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Avanzá con la raqueta. Quédate ahí. No lo dudes. Quédate ahí. Por más que esto sirve, estás demostrando que a vos no te intimida. ¿Ok? Esto sirve. Esto sirve y lo molesta psicológicamente. No te preocupes si te gruñen. No le pongas la actitud. No le pongas la actitud. Él te está trabajando psicológicamente a vos. Lo que está haciendo el perro es que te está gruñendo y te está diciendo salí, salí, esto es mío, esto es mío. Vos te quedás ahí. Te quedás ahí. Presiona un poco más. Ahí está. Presiona un poco más. ¿Tiene el hueso en la mano? ¿Tiene el hueso en la boca? Bien. Bien. Fijate si hay posibilidades. Ahí está. Pisa el hueso con la raqueta. Pisa el hueso con la raqueta. Trata de pisar el hueso con la raqueta, cosa que pueda... No vayas para atrás. Dale, 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 dale. Acercate de a poco, acercate de a poco. Ahí está. Pero cuando él te gruñe no vayas para atrás. No pongas la raqueta para atrás. No le pongas la actitud. No, Dios. Bajá la raqueta sobre el hueso. Bajá la raqueta sobre el hueso. Dale, dale, dale. Ahí está. Ponela sobre el hueso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ponela sobre el hueso. Dale. Apoyala sobre el hueso. No importa. Trata de apoyarla sobre el hueso. Ahí está. Perfecto. Apoyala ahora sobre el hueso. Y defende el hueso vos. Defende el hueso vos. Listo. Buenísimo. Ahora no lo dejes acceder. Buenísimo. No lo dejes acceder, ¿ok? Ahora el trabajo psicológico lo vas a hacer vos. Vos posees el hueso. Él va a deponer la actitud. Ahí está. Eso es. Buenísimo. Súper. Ahora él va a deponer. Ahora vos proteges el hueso. Vos ganaste. Vos crees que no porque el perro te gruñó, te hizo de todo. Pero en realidad vos ganaste. ¿Ok? Ahí te quedás. Ahora empezá a avanzar un poco. Ya está. Ya tenés el hueso. Ahora te va a ser más fácil. Empezá a avanzar sobre él con la raqueta. Avanzá con tu cuerpo. Ahí está. Buenísimo. Él va a deponer. Listo. Agarra el hueso y sacalo. Llévatelo. Me encantó. Bueno. En el principio no quería usar zapatillas. Estaba en ojotas. Dijo yo voy a usar ojotas. No pasa nada. Se sorprendió que eso ocurriera. Yo le dije ponete zapatillas para hacer este trabajo. Y las vamos a hacer con la raqueta. Él se sorprendió. Siempre ocurre. Este yarpé tiene ocho meses. O sea que hay que trabajar muchísimo porque es sumamente temperamental y sumamente dominante. Bueno. Lo importante es que a pesar de que parece que fue una confrontación donde el propietario se sintió a veces intimidado porque depuso la actitud. Fue en realidad un trabajo psicológico donde el hecho que él se haya quedado, haya hecho que él, la actitud posesiva del hueso, haya hecho que él, que él, que Kun, desponga la actitud y se retire del hueso. Entonces a pesar de que fue difícil, no fue fácil para él y, digamos, si él avanzaba, si el propietario avanzaba demasiado rápido, tal vez sí lo iba a agreder físicamente. Esos gruñidos eran intimidaciones como diciendo retirate que esto es mío, retirate que esto es mío. El mensaje del propietario es no me retiro nada, no me retiro nada, acá me quedo y vos vas a ser el que le pone la actitud. Así que estuvo bárbaro porque, bueno, esto hay que trabajarlo muchas veces para, digamos, por decir de una manera, pisar el orgullo de Kun constantemente hasta que relaje su temperamento y entienda que el liderazgo en esta familia no es él, sino que son los propietarios.